Buenos días, que la gracia y paz de Cristo Jesús sea con todos nosotros, amén. Gérez 17 a 7 Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu semente después de ti, y sus generaciones por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu semente después de ti. Así como la Biblia presenta las dos leyes, una inmutable y eterna, la otra profesional y temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Ede, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la semente de la mujer heriría a la serpente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna, si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Este mismo pacto les fue renovado a Abraham en la promesa en tu semente serán benditas todas las gentes de la tierra. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así los entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. fue esta fe la que se le contó como justicia. Que la gracia y paz de Cristo Jesús sea con todos nosotros. Aguardo ustedes a mañana para nuestro próximo encuentro. Hasta pronto.